Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. En este video veremos a jugadores que serán eliminados del DLS23, y jugadores que muy probablemente sean eliminados, porque su club está a punto de descender, y lo único que tiene que pasar para que no sean eliminados, es que estos jugadores cambien de club. Al final de este video, te dejaré el link de la primera parte para que vayas a conocer otros jugadores que serán eliminados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.